No sé qué ha pasado esta semana que todo el mundo me ha estado preguntando por Instagram Fox, ¿cómo haces para meterle terror a toda la flaca rica? Fox, ¿cómo consigo su amor? Fox, ¿por qué no me quieres? Fox, ¿cuál es la mejor edad para quebrar culos? Bueno, estamos en las fechas donde todo el mundo se siente solo por San Valentín Así que el día de hoy te voy a enseñar cómo conquistar a flacas re-quete Para que dejes de gastar plata en skins de Fortnite E inviertas tu plata para el sexo No para el sexo no, sino para tu futura pareja Así que hoy día te voy a enseñar a conquistar flacas ricas Así que vamos a mi consultorio Bueno chicos, hay dos formas de conquistar a flacas ricas Y te tienes que preguntar qué tipo de persona eres tú Si eres una persona con ansiedad que cada vez que habla con alguien se pone nervioso No sabe qué decir Tu mejor opción son las aplicaciones como Tinder o hablas por WhatsApp o por Instagram Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en las personas que sí tienen los huevos para hablarle a una mujer Esta siempre será la mejor forma de levantarte una flaca re-quete Antes de San Valentín Y si quieren un tutorial de cómo conquistar a flacas por WhatsApp o por Instagram Déjenlo eso en los comentarios y tal vez haga otro video como este Así que te gusta una flaca bien riquete Y no sabes cómo hablarle, no sabes cómo entrar, no sabes cómo decirle hola No sabes qué hacer porque te pones muy nervioso Y es normal tener ese sentimiento de ir a hablarle a alguien que no conoces, que te gusta Obviamente te va a poner muy nervioso Y aquí te voy a dar unos pasos muy valiosos para que te puedas levantar esa flaca riquete Lo primero que tienes que hacer es creer en ti, tener confianza Eso es algo muy importante y casi la mayoría del trabajo Ninguna chica quiere a alguien que dude de sí mismo Entonces al momento de saludar a una chica no puedes tener la mirada para abajo Tienes que ser frontal, tienes que confrontar a esa flaca rica como si tú fueras el dueño del universo Pero tampoco puedes ser muy frontal, hay un equilibrio que debes de mantener No puedes dudar al momento de saludar a alguien y siempre hazlo con una sonrisa Si no, obviamente van a creer que la vas a violar Recuerda que tienes que ser muy amable para acercarte a una chica, no quieres asustarla Es muy importante perder ese miedo del inicio Si vences ese miedo, te abren las puertas para todo Otra cosa que les encanta a las flacas riquetix es que le des cumplidos Si te fijas que la chica que te gusta le pone mucho trabajo a su vestuario, a su pelo, a su maquillaje Tienes que hacerle un cumplido Y puede ser cualquier cosa Que bonitos tus zapatos se quedan bien, que bonita tu blusa te queda bien O que bonito tu maquillaje te queda bien Es algo tan básico que la gente se olvida Por ejemplo, cuando te dicen a ti que te ves muy bien, que te ves más musculoso O que te ves feliz Eso se te queda grabado en la memoria Y literalmente te alegra todo el día Entonces, ¿por qué no alegrarle el día a la flaca rica que te gusta Diciéndole algo tan básico como Me gusta como te quedan esos anteojos, te quedan muy bien? Eso va a hacer que te recuerde por el resto del día Ahora, digamos que a esta flaca rica aún no la conoces Es muy difícil que una chica entre en conversación con un desconocido Porque no hay confianza, hay un miedo social, que se yo, muchas cosas Entonces hay que buscar una manera de entrar Imaginemos que estemos en una discoteca, en un antro, en un boliche Si te gusta, alguien trata de buscar cosas en común O simplemente puedes decir cosas aleatorias sobre ella Como, que bonito tu vestido, o que bonito tus zapatos, o que se yo Eso siempre empieza conversaciones Una vez que empieces esta conversación Lo único que tienes que hacer son preguntas Solo pregunta cualquier cosa sobre ella No importa lo que sea, pregunta sobre cualquier cosa Eso va a hacer que la conversación fluya, tu solo sonríes, no pasa nada Tu estas feliz porque estas hablando con la chica que te gusta Y obviamente a todos nos gusta hablar de nosotros mismos Pero intenta que no sea una conversación como Que haces, que estudias, ese tipo de cosas Pregunta cosas un poco más personales Trata que tus preguntas sean interesantes y divertidas Una vez que ya tienes la conversación, estas hablando, estas sonriendo Entras a dar el último golpe Ahora, para tener la atención de una chica Es muy importante que ella sepa tus intenciones Entonces si, puedes conocer a alguien, decirle hola Que ha venido tu pelo, tu maquillaje, que se yo, etc, etc Pero una vez que ya tengas ese flujo de conversación Tienes que decirle, oye, me interesa Me pareces una chica muy interesante Quisiera salir contigo, o quisiera bailar contigo O ese tipo de cosas Tienes que ser muy directo en esta fase Porque acá mucha gente cae en la maldita friendzone No quieres ser un friendzone Lo primero que tienes que decir son tus intenciones Me pareces interesante Me gustaría pasar tiempo contigo Me gustaría verte desnuda Depende de qué tipo de chica es Y cerrar pidiéndole el número, el whatsapp, el instagram, que se yo Pero ella va a saber que tú tienes las intenciones de meterle terror Pero ahora, tampoco es tan simple Porque te tienes que preparar para el rechazo Y esta es una parte muy natural de conocer chicas Así que no se preocupen Míralo de esta manera Si estás en un lugar con 100 chicas Y aplicas estas técnicas Por lo menos una Una va a caer Vas a tener su número Son estadísticas simples Así que lo que tienes que hacer primero es entrenar Con una chica que no te guste Esto es muy importante Si estás en una discoteca, en una fiesta, que se yo Anda a hablar con chicas No importa que te rechacen Pero intenta estas técnicas Y te aseguro que pasan 3 horas Y vas a tener toda la confianza Para hablarle a la chica que tú quieres Y ahora, no seas ese estúpido Que si te rechazan Vas a ver tus amigos y dicen Ah, no, seguro es una perra Seguro es una tal Una par por cual Bla, 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 bla Siempre sea amable y buena onda Porque al final lo que quieres tú Es meter terror Y no estar molesto por ninguna razón Hay chicas que no les gustas Y ya Sigue con la siguiente Hay miles Así que ya saben, muchachos Usen esas técnicas de Saiyajin Para conseguir su flaca rica Este 14 de febrero Espero que puedan meter Todo el terror del mundo Con estas técnicas A mí me ha funcionado bastante Cuando estoy fuera de práctica Practico esto Contigas que no me gustan Y al momento que tenga Toda la confianza Pimba Cae tu hermana Así que muchas gracias Por este video sorpresa De What The Fact Show En verdad de Mox De What The Fact Show Dándote consejos de la vida Este miércoles de Mox Que pasen un lindo San Valentín Y nos vemos este domingo En What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes 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 ¡Gracias!